He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz I try to tell you baby not to fall Cause my heart can't decide In whose arms I belong tonight Wrap inside you baby and it's so warm Yeah, yeah, yeah My love no cost Leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk, 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 talk I'll give you my heart, girl But you gotta go, girl, promette me my Baby, you're just lonely You don't love me I'm sorry I can't promise forever I can't promise forever Baby, I'm trying to be calm but my chest keeps pounding Trust somebody's like I'm drowning Trust somebody's like I'm drowning No life, 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 love Oh, baby No sé si puedo ser tuya enterita porque tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I should I'll give you my heart, girl But you gotta promise Ay, prométeme, mami Baby, you're just lonely You don't love me I'm sorry I can't promise forever This ain't my life Yeah, baby Two kings Revolutionary Hey, yo, me, yo Talk to her Hey Timo que me des en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize, yes We're fighting the race When the fire is sliding No puedo ser tuya enterita porque tengo miedo Tengo miedo que mañana tú te heredas Y me dejas sin tu amor It's just a sticky Y me dejas sin tu amor